Bienvenidas y bienvenidos. En este video aprenderemos a inscribir a nuestros estudiantes a nuestro espacio en la plataforma. Este proceso es sumamente importante ya que permitirá a las y los alumnos acceder a los recursos y las actividades que hemos planeado y plasmado dentro de nuestro espacio. El primer paso es tener la lista de inscritos. Para esto deberemos acceder al portal de docentes desde la página de la universidad. Aquí daremos clic a la pestaña de listas de grupos, la cual nos desplegará la o las materias que impartiremos este semestre. Vamos a seleccionar una y luego damos clic al botón de mostrar la lista. Es importante señalar que estas listas pueden tener cambios o modificaciones, por lo que aunque nosotros inscribamos a nuestros alumnos que podemos ver al inicio del semestre, es importante que revisemos continuamente, al menos hasta dos semanas después de iniciado el semestre, para asegurarnos si algún alumno se hubiera agregado a nuestro grupo a destiempo. Una vez que tengamos nuestra lista, nos dirigiremos a la materia donde realizaremos el proceso de inscripción. Aquí deberemos ubicar el botón de participantes, que se encuentra en la barra roja en la parte superior de nuestra materia. Daremos clic y nos mostrará una ventana donde podremos ver que nosotros mismos estamos inscritos con el rol de profesor y nuestro coordinador o coordinadora con el rol de manager. Ubiquemos entonces el botón de inscribir usuarios, que se encuentra tanto en la parte inferior como en la parte superior de esta pantalla. Damos clic en cualquiera de las dos opciones y comenzamos. Para buscar a las y los estudiantes, simplemente debemos escribir su nombre completo en la sección de buscar. En dado caso de que no los encontremos, podemos intentar escribiendo su primer nombre punto su primer apellido, como si fuera el correo electrónico institucional, ya que los usuarios están configurados de esta manera. Una vez que hayamos encontrado el nombre de nuestro alumno o alumna, deberemos dar clic sobre el mismo y pasará a la sección de arriba en color gris. Al final nos mostrará un listado de todos los usuarios que hemos seleccionado en la parte superior. Después, deberemos revisar que en la opción de asignar rol esté seleccionada la opción de estudiantes y daremos clic al botón de inscribir cortes y usuarios seleccionados. Aquí podemos ver que la página se actualiza y nos muestra el listado de todos los alumnos que tendrán acceso a nuestra materia. En caso de que no encontremos algún alumno o alumna, deberamos de comunicarnos directamente con nuestra coordinación o con el Centro de Desarrollo Educativo e Innovación Tecnológica. Gracias. 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 Gracias.